Vamos a ver un segundo video de proporción En el primer video vimos que la proporción muestra los tamaños relativos de dos o más valores Ahora, este otro concepto es un poco más amplio Dice que la proporcionalidad es una relación entre magnitudes medibles Aquí es donde yo les comentaba, demuestra los tamaños magnitudes medibles Porque puede ser volumen, área y números, longitudes lineales Ok, veamos la siguiente tabla para entender un poco mejor el concepto de proporción Ahora, si un saco de azúcar o de arroz Un saco, digamos azúcar, arroz, papas, etc. Pesa, ese saco pesa, pesa 20 kilogramos Vean aquí el número de sacos y aquí el peso en kilogramos Un saco pesa 20 kilogramos, ¿verdad? ¿Cuánto pesan dos sacos? Pues dos sacos van a pesar 40 kilogramos Ahora, si un cargamento de azúcar o de arroz Un cargamento pesa 520 kilogramos Si un cargamento pesa 520 kilogramos ¿Cuántos sacos de 20 kilogramos se podrán hacer? Entonces, hacemos una tabla 1, 2, 3, estos puntos significan 4, 5, 6, hasta 26 Y aquí 20, 40, 60, 520 Entonces, es muy sencillo Lo único que hacemos es Para pasar de la primera fila a la segunda Para pasar de aquí a aquí Lo que hacemos es multiplicar por 20 1 por 20, 20 2 por 20, 40 3 por 20, 60 Multiplicamos por 20 Ahora, para pasar de la segunda fila a la primera fila Lo único que hacemos es Dividir por 20 Entonces, multiplicamos por 20 Y dividimos por 20 Para pasar de una fila a la otra Entonces, es importante que nosotros sepamos Que 1 entre 20 Es igual a 2 sobre 40 Igual a 3 sobre 60 Recordemos que eso lo vimos Cuando estábamos viendo las fracciones equivalentes Recordemos que si yo simplifico Mitad de 2 es 1 Mitad de 40 es 20 Tercera de 3 es 1 Tercera de 60 es 20 Entonces, son iguales Lo mismo puede ser igual a 26 sobre 520 Lo mismo puede ser igual a 4 sobre 80 Igual a 5 sobre 100 O sea, es lo mismo porque son fracciones equivalentes Si yo simplifico acá Es 1 sobre 20 Quinta de 5 es 1 Quinta de 100 es 20 Y lo mismo por cada uno Aquí, 26 entre 26 es 1 Y 520 entre 26 es 20 Todas son equivalentes Entonces, espero que este video de proporcionalidad Les haya ampliado un poco más su mente Vamos a hacer otro Con otros datos estadísticos Un poco más real Aunque esto es algo que podemos ver siempre Usted vaya al super cuando vaya con su mamá Esta va a hacer la tarea Usted le va a preguntar cuánto vale una libra de papa O puede ser un paquete de galletas Etcétera Y entonces lo que vamos a hacer es Paquete de galletas Vamos a ver Galletas Un paquete Dos paquetes Tres paquetes Ahora, el precio Supongamos que es Calculemoslo en Córdoba Pero pongamos la moneda de su país Supongamos 15 Entonces, un paquete vale 15 Dos paquetes Valen 30 Tres paquetes Valen 45 Y así sucesivamente Hagámoslo con galletas Hagámoslo con papas Con medidas de peso Aquí estamos hablando en dinero Pero puede ser en diferentes magnitudes medibles Recuerde Magnitudes medibles ¡Gracias!